A ser que se guarda en la manga el señor Sánchez de cara a la campaña es ofrecerle un puesto, una vez tenga gobierno, a Carmena y anunciarlo de manera, o dejarlo colar en la prensa, como rumor, un puesto... La defensora del pueblo, probablemente. Sí, un puesto de estos emblemáticos. Que lleva mucho tiempo ya vacante ese puesto. Exacto, un puesto emblemático, efectivamente. Que ahora es un señor de Convergencia y Unión todavía ahí. Y eso, metido en medio de la campaña, pues probablemente es un incentivo para los votantes del PSOE, sobre todo para la abstención de la izquierda, porque en estas elecciones, quizás si no hubiera aparecido de rejón, la fatiga electoral en el electorado de izquierdas, que muchos achacan, como es cierto, que decía Luis antes, las nuevas elecciones, producto del empecinamiento del presidente del gobierno en funciones, pues esa izquierda que realmente ve la estrategia que ha tenido Sánchez, probablemente la fatiga electoral le haría no ir a votar. No que votara algún partido distinto, sino que simplemente no votara.